hoy porque mañana no sabemos eso es lo que tú quieres seguir alargando para tu familiar para esa madre, para ese hermano, para ese primo, para esa familia que amas señores tenemos que dejar de conformarnos con la bobería con la basura, con la miseria, no, no te metes en nada, yo te mantengo no, no te metes en nada, yo te... no te metes en nada te vas a tener que meter en una cola o si vive mejor le van a robar en la casa ustedes no han visto la delincuencia como está como están robando, que hasta la propia dictadura tuvo que echarle para atrás a su mentira usted se acuerda que la dictadura cubana dijo en un video en el noticiero nacional de la televisión cubana que era mentira, absolutamente toda la mentira era una manipulación, una falacia una fabricación por parte de la gente en Miami los anticubanos, una difamación en contra del comunismo cuando empezamos a denunciar los asaltos y los robos de motorinas usted se acuerda que el noticiero dijo que era falso todo bueno mira ahora, como reconocieron que es cierto porque ellos, señores, ellos están acostumbrados a mentirte y que tú te lo tragues y que tú te calles y que tú no preguntes si era mentira si era mentira hace una semana atrás y era todo una manipulación y un invento de los anticubanos fuera de Cuba como es que ustedes ahora si reconocen que esto pasa mira aquí varios individuos dedicados al robo con fuerza y robo con violencia fueron detenidos tras una minuciosa investigación de la fuerza del ministerio del interior en Camagüey a partir de la incidencia de la sustracción de hechos de motorina en el municipio de Camagüey se conformó un equipo de enfrentamiento para la investigación de estos hechos para ahí, Sandy busca ahí el video del otro día en el noticiero del hombre que sustituyó a Serrano diciendo que todo era mentira vamos a seguir viendo esto pero yo quiero que usted recuerde que hace una semana atrás el noticiero órgano oficial de la tacona del PCC dijo esto durante los últimos días prevalecen estados de opinión en nuestro pueblo asociados a la sustracción de ciclomotores eléctricos como resultado de hechos delictivos que se hicieron públicos en las redes sociales y de los cuales en algunos casos se demuestra que son sucesos ocurridos en años anteriores o noticias falsas con la pretensión de generar un clima de impunidad e inseguridad ciudadana en medio de las festividades de fin de año teniendo en cuenta el impacto negativo de este tipo de hechos y lo que significan los ciclomotores eléctricos para el transporte de la familia cubana el ministerio del interior tiene como una prioridad permanente el accionar contra quienes intentan sustraer dichos vehículos para enriquecerse de manera ilícita todo era mentira todo era una campaña muchos de los videos eran falsos una semana después ha sido tanto el robo y ha sido en tanta la delincuencia que han tenido que salir a decir esto la identificación de los autores quienes de manera específica identificaban las víctimas que circulaban en estos medios en el horario nocturno principalmente le daban seguimiento y posteriormente utilizando la violencia y la intimidación con armas blancas le sustraían las motorinas bueno que decirte eternamente agradecido con el trabajo de la policía digno de admirar que gracias a ello hoy por hoy recuperé las motos que bueno algo que ha dado por perdido elementos antisociales se ven privados por la certera actuación de la fuerza del ministerio del interior y el oportuno apoyo de los cederistas sagramontinos en Camagüelo y Naranjo sistema informativo de la televisión dice que con el oye con el certero accionar de la policía mire las cámaras de seguridad de un barrio mire para acá como captan el momento en el que tratan de robarse otra motorina mire aquí sonó la alarma al parecer y salió corriendo pero es que hay una denuncia de otro ladrón de bicicleta porque es que te roban porque cualquier cosa te matan esta niña que ama tanto a su mamá la rubia linda del pelo lindo cuidado que no puede vivir sin ayudar a su madre cuando su madre tenga una batique casa mejor que la del vecino se la van a robar de la tendedera porque eso es lo malo de vivir en un lugar miserable eso es lo malo de pensar en que los míos estén bien y no me importa lo demás mire aquí el pueblo haciendo justicia por su mano a la mejor óigame a la mejor usanza de la selva brasileña las tribus caníbal mire aquí mire ese hombre dice yo soy trabajador yo vivo de lo que yo hago no importa en un lugar donde nadie tiene nada te matan por una cadena por un par de zapatos por un pellizco por un par de gafas por una bicicleta por una moto por entrar a tu casa porque recibes mercancía de Estados Unidos no se puede vivir en la miseria señores la miseria llama miseria la violencia llama violencia esto hay que romperlo esto es un círculo un círculo vicioso y cada vez será peor la miseria y cada vez veremos las barbaridades más grandes si la gente no es capaz de respetar a una vieja y le caen a golpe por un pedazo de pollo en una cola si las muchachitas no le importa nada y se caen a golpe en un parque señores que país es este que están viviendo tus hijos que están viviendo tus nietos que están viviendo que están viviendo cual es la realidad porque hay que vivir en estas condiciones porque hay que aguantarle a los supuestos opositores que tendrían que estar denunciando todas y cada uno de los atropellos que vive el pueblo cubano porque te voy a decir una cosa la inseguridad es una manera también de controlar al pueblo ellos mandan a la calle a los delincuentes ellos sacan a los ladrones de las cárceles ellos los mandan a los barrios a intimidar a la familia de los opositores a los que quieran salir a manifestarse todo eso está pensado todo eso es para mantenerte encerrado para mantenerte en silencio porque lo mismo te pueden llevar preso que te pueden echar para adelante que puede venir un delincuente te quieren rodear te quieren convertir en un ser todavía más aterrado hay que romper con esto esto es terrorismo de estado señores dígale como le diga póngale la vuelta que usted quiera poner esto es terrorismo de estado dice el ladrón me obligaron habría que ver quiénes los obligan a robar habría que ver si hay una orden debe ir róbale a ese y quién da esa orden esto tiene que acabar y la manera de acabar esto es cambiando el sistema no le puedo permitir viendo todo este panorama tétrico y que no va a mejorar si el pueblo cubano no sale a la calle caballero un pale de leche en polvo cuatro maletines nada de eso va a ser al pueblo cubano ni libre ni digno ni próspero por el contrario si tú recibes ayuda de afuera y yo no la recibo yo me voy a sentir todavía más miserable y más en desventaja y más frustrado y si yo no tengo los valores que tengo que tener yo voy a querer robarte ese paquete o el próximo paquete y cada vez va a haber más división y cada vez va a haber más odio y cada vez va a haber más separación y más resentimiento social y eso es lo que están alimentando eso es lo que alimenta la izquierda míralo en Estados Unidos donde la comida no es un problema pero el color de la piel vamos a incentivar por donde esté por donde puedo yo alimentar el fuego del resentimiento social toda la izquierda es la misma toda la izquierda no sirve ninguna señores y lo que está pasando dentro de Cuba tiene que terminar y tiene que hacerlo el pueblo cubano y tiene que hacerlo ya tiene que hacerlo inmediatamente el tiempo está contando en contra de la prosperidad del pueblo cubano y en la medida que pase más el tiempo y en la medida que la dictadura se encapsule se encapsule más se enquiste todavía más la violencia será peor y es una violencia desatada por ellos mismos por eso es importante salir a la calle ya sin anunciarlo sin prepararlo sin pensarlo la gente tiene que salir a la calle por su libertad por sus derechos y por vivir una vida mejor si usted no lo quiere hacer por lo suyo porque ya usted ha sido usado porque usted ha sido engañado hágalo por sus hijos hágalo por sus nietos hágalo para dejarle a los suyos algo mucho mejor que lo en lo que usted creyó porque este embarque o el que arrastra hoy los jóvenes cubanos este embarque ninguno de ellos lo pidió y ninguno de ellos lo trabajó para que fuera fueron nuestros padres bueno pues es el momento de que nuestros padres comiencen a hacer lo correcto para librarnos de todo esto que ellos apoyaron engañados confundidos el camino no puede seguir siendo escapar el camino no puede seguir siendo morir el camino tiene que ser la libertad y la prosperidad y eso lo consigues en la calle tú que me ves tú cubano que me ves dentro de la isla el único camino para la libertad está en la calle así que dale para la calle se acabó ya tu tiempo llegó la vista dura está muerta su tiempo se terminó dale pa la calle se acabó ya tu tiempo llegó darte la mano cubano pa la calle se acabó dale pa la calle se acabó ya tu tiempo llegó la calle la calle Gracias.